... Bueno muchachos, estamos en vísperas, a muy pocas horas ya, de que asuma el nuevo gobierno, ¿verdad? Y de que el país entre de una vez por todas en la etapa de institucionalización que todos los argentinos anhelábamos desde hace tanto tiempo. ¿Es verdad? Muy bien. Bueno, y además, desde esta humilde mesa de polémica en el Olvar, queremos decirle al doctor Cámpora que aceptamos esta tregua política y social ofrecida por él. No solamente la aceptamos, sino que elogiamos esta tregua política y social para que todos los argentinos podamos poner el hombro y sacar adelante este que debe ser el gran país que todos anhelamos. Muy bien. No, 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 esto no es un discurso. Pero de todo lo cuento. Por favor, por favor. Pero hay una inquietud que tengo. Está bien, todos deseamos el bien de la Argentina, pero particularmente cada uno así, en lo recóndito de su ser, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, qué es lo que espera. Esa es la palabra. Por ejemplo, vos, ¿qué esperás del mundo? A mí, preguntame. No, por favor. No, no, no. 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 Estamos tratando un tema muy serio, nos interrumpa. Es increíble lo que pasa. Este, vos, este, Adolfo, ¿qué esperás del futuro gobierno? Que baje el dólar. ¿Cómo? Que el dólar se vaya a los caños y que por fin los argentinos podamos mirar con fe que el peso argentino valga lo mismo que el dólar. Perdón, perdón, ¿me puede pellizcar? No, tengo los dedos muy fuertes y le puedo hacer daño, ¿eh? Esos son gargios Lucho, ¿me puede pellizcar? Quiero saber si estoy soñando Yo lo hago con suavidad y dulzura Sí, sí, hágalo, hágalo No, realmente no estoy soñando Y te vuelvo a hacer una pregunta ¿Qué esperás vos del futuro gobierno argentino? Ya te lo he dicho, querido mío, he sido explícito y claro en mis apreciaciones Que baje el dólar, que el dólar se vaya a los caños Y que los argentinos miremos con fe que el peso argentino se va para arriba Y arriba el mercado común europeo, afuera el área del dólar Abajo el imperialismo yanqui No, abajo el imperialismo yanqui Vio el mercado común europeo Pero, escúchame, yo tengo entendido Porque vos has venido pergonando durante muchísimo tiempo Que todos tus ahorros los invertías en dólares Vos comprabas dólares Pero, ¿qué ha pasado? ¿Vendiste todos los dólares? No, ya lo arreglé todo ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Los vendiste? No ¿Qué hiciste? Los cambié por marcos, pesetas y libras eternas Y algún otro franco suizo por ahí Arriba el mercado común europeo Abajo el imperialismo yanqui Fuera el área del dólar Arriba los marcos, arriba las libras Arriba Compro, 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 compro ¿Y vos? Llegame y pregúntame vos Cuidado Bueno, bueno, bueno Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor, me olvidé ¿Cuántos están los marcos, ché? ¿Los marcos? Sí Muy caros están ¿Caros? Sí Arriba ¿Y vos qué pensás, Eter? Bueno, es público y notorio Que yo estoy en la oposición, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo he manifestado siempre Pero la mía es una oposición constructiva Eso es Así que acepto, por lo tanto Como lo dije anteriormente Esta tregua política y social Ofrecida por el doctor Cámpora Y estoy dispuesto a poner el hombro Para que tengamos de una vez por todas Soy reiterativo, pero quiero dejarlo bien claro La Argentina que todos han visionado Muy bien, muy bien Pero usted, usted, Fidel A mí pregúntame, dale No, pero por favor Estamos tratando un tema muy serio, hombre Por favor ¿Qué me ha sacado? Vamos, vamos Vamos, que tengo mi preocupación Bueno, usted, Fidel Usted ¿Qué espera usted del futuro gobierno? ¿Qué es raro? Yo lo estaba escuchando y voy a tener en cuenta sus manifestaciones Este, voy a tener en cuenta sus manifestaciones ¿Me entienden? ¿Usted va a tener en cuenta? Sí ¿Y qué tiene que ver usted para tener en cuenta mis manifestaciones? ¿Nosotros? ¿Pero quiénes somos nosotros? No, oiga, si usted me dijo El gobierno ¿Pero qué gobierno? Si usted me dijo que era diputado y que iba a renunciar porque le parecía poca la dieta ¿Qué viene ahora a decirme? Si usted ya renunció, entonces Es diputado, pero el ministerio lo sigo teniendo Así que usted iba a ser diputado y ministro Así es Y seré curioso, Fidel ¿Ministro de qué iba a ser? No, no, no Dos, tres, pero el ministerio es diputado y ministro Sí, sí, bueno, pero Están las cosas en la actualidad Con un solo trabajo no se puede vivir Pero, ¿y ministro de qué iba a ser? ¿Ministro de qué iba a ser? ¿Qué? El ministerio... De Brogles, no sé El ministerio que se queda acá De Brogles Mano, 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 termine ¿Es el ministerio? Sí, 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 es el ministerio Se simplifican las razones Bueno, por favor, basta ya Pero, bendito Dios Basta ya ¿Y usted? A mí, pregúntame A mí, pregúntame A mí, pregúntame A mí, pregúntame Chicho, hermano No, no, no No, no, no Que se calle le está diciendo Es de caballo Conmigo no, ¿eh? Que se calle le está diciendo Que se calle Usted, Lucho ¿Lucho? Atiéndeme a mí, no se despegue No, 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 no Usted ¿Qué? No hablemos, por favor Usted Ahora que lo dijo todo ¿Qué espera usted Del futuro gobierno? Bueno ¿Qué? Yo espero del futuro gobierno Que nos dé a los argentinos Lo que hace tanto tiempo esperamos Bueno, eso está muy bien Pero ya lo dijimos todo Pero concretamente ¿Qué es lo que usted espera? A ver Con tanta euforia Bueno, ¿y qué es lo que esperamos Con tanta alegría Y con tanta euforia En los argentinos? Que Huracán gane un campeonato Aunque sea una sola vez Y la fiesta sería completa Huracán, viejo Huracán no va a ganar un campeonato Ni con un decreto de Cámpora Miren lo que le digo Usted es un amargado, gordito Usted es un amargado ¿Yo amargado? No, hombre ¿Qué voy a ser amargado? A propósito A propósito del doctor Cámpora ¿De qué escuadra será hincha, no? ¿De qué cuadra será simpatizante? ¿Y de Boca? ¿De quién va a ser? ¿Y vos cómo sabés? Sí, sí, las declaraciones Lo dijo él, lo dijo Y además si es peronista Tiene que ser de Boca ¿Y por qué si es peronista Tiene que ser de Boca? Yo conozco peronistas de River Conozco peronistas de Independiente Conozco peronistas de San Lorenzo Conozco peronistas de Inum Solboy Conozco peronistas de Urakan Peronistas de Urakan Es un replomón No son peronistas Ah, no son peronistas ¿Cómo no son peronistas? Para ser peronista perfecta Tiene que ser de Boca Boca y perón, solo corazón Está encantado, viejo Es una cosa de locos este también Sí, lógico Bueno, ¿y vos, Mingo? No son perfectos No son perfectos A mí preguntarme que Mingo Le voy a preguntar al señor Y me deja en paz ¡Ya! ¡Basta, basta! Pregúnteme ¡No le voy a preguntar al señor! ¡No me indique usted! Bueno ¡Para, eh! Muy bien Te voy a reventar yo al final Bueno, no, no, no Vos, Mingo ¿Qué esperás del futuro gobierno? Bueno, yo Sí Que se arreglemos Todos los argentinos Muy bien Que no haya más problemas No, no, no Que no haya odio Que no haya Odio Sí Que no haya Odio Sí, pero que no haya Odio No, pero que no Escuchame Que no haya Hay ganó Hay ganó Hay ganó Que no haya Odio Que no haya miseria Que no haya Miseria Que no haya Miseria Que no haya Ya te iba a reventar la cabeza Déjame hablar Si me agredís que hablo Déjame hablar Te lo digas ahí Te lo dije ocho veces Te lo dije, eh Continúa hablando, eh Que se recuperemos Para la panificación Del país Perdón, perdón, perdón Que se recuperemos Para la panificación Ah, sí Se nacionalizan Todas las panaderías Sí ¿Eh? La panificación del país La panificación del país Sí, señor ¿Y qué hacemos? Todo el país Una gran panadería ¿Eh? ¿Vos me estás cargando? ¿Pero qué estás diciendo Si decís la panificación? ¿Y qué te has que decir qué? La pacificación Y yo lo que te voy a dar a vos Un bollo Vas a ver A ver A ver Por eso querés la panificación Porque querés darme un bollo Por eso Bueno, ché Preguntame a mí Bata, bata de bollo Bata de baño Preguntame a mí ¿Qué hago, ché? De preguntar ¿Qué? De preguntar ¿Qué? Que me pregunto A ver Preguntame, dale A ver, usted ¿Qué espera Del futuro gobierno? ¿Vos querés saber ¿Qué espero? Sí, yo quiero saber Del futuro gobierno Sí, sí ¡Prrr! 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 Gracias por ver el video.